La hora del café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. Ro Happy Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Octivision Plus, más que una óptica, un centro de salud. Ro Inca, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio Odontológico, Eddie González. Tereodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dentales, Lassi Proden, con el mejor servicio y precio solidario. TELINCA, en telecomunicación es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café, con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta... Actualizando. Y a esta hora de la mañana, vamos a iniciar tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com.b. Así iniciamos nuestro programa de hoy jueves 30 de noviembre. Llegó el fin de este mes, a un mes de cerrar el último trimestre del año. ¿Qué dirán los economistas, los analistas financieros? Que casi el trimestre del año y nosotros no tenemos una cifra oficial de lo que es la inflación en nuestro país. ¿Sabe que Gualberto Ibarreto tiene una canción que se llama La Arepa? ¿Verdad? Y él tiene la abuela que él decía que la arepa, como su abuela no sabía de geometría, exactamente, redondita le salía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta que nos presenten cifras, ni análisis financiero, ni nada por el estilo, porque ahora sí estamos entendiendo por qué el país está así. Porque sencillamente, si somos un país bonoproductor, lamentablemente, y agarraron a una PDVSA en 18 años un tipo que debería estar juzgado en la Haya, que es Rafael Ramírez, por ti hay que decirlo con nombre y apellido, ese tipo tiene que ser juzgado inmediatamente. Porque no son 10 mil, 10 millones, no, 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 no. Es el descalabro de nuestra principal industria como lo es la industria petrolera. Qué lástima y dolor siento que lamentablemente, tengo que decirlo así, estamos en un proceso electoral, porque si no estuviésemos en un proceso electoral, ayayay, maracay, con lo que está sucediendo desde el punto de vista de la finanza de mi querida y hermosa patria Venezuela. ¿Qué está esperando el Tribunal Supremo de Justicia para irlo a buscar o cuando regrese, llámenlo y le preguntan dónde están, quiénes son los que roban la nación? En sus manos está el Presidente de la República, hacer justicia por los que sentimos tristeza, que gracias a las políticas financieras, gracias a la gran corrupción de la primera industria del país, nosotros somos un país monoproductor, no producimos más nada, el petróleo que vendemos en los Estados Unidos, cuantos tipos y tipas también hicieron del robo universal, yo lo voy a calificar así, porque esto no se justifica en este momento, no me vengan con pataleos de hogar. Esto es un robo universal, yo creo que en ningún planeta, en ninguna parte del mundo, haya existido un robo tan grande como lo que está sucediendo y sucedió con nuestra industria petrolera. Bendito sea Dios creador que puedan buscar a los culpables y si es posible quitarle los Ferraris, el potro andaba en un Ferrari, socio de Diego Salazar. No, no hay que quitarle, claro hermano, todo, todos los bienes y todo lo que ustedes puedan recuperar, señores del gobierno, porque ellos son gobiernos en este momento. Ah, mira, está ahí diciéndole que no son culpables ni cómplices, yo no sé si serán culpables ni cómplices, lo único que sí sé decir es que dónde están la cantidad de miles de millones de dólares que se han robado de la industria petrolera con la desfachatez, es decir, hasta barcos salen diarios de contrabando. O usted no ha ido al paso del Hormuz allá, donde el contrabando y el petróleo barato se le vende a las naciones, porque hay un mercado negro bien importante del petróleo y los especialistas saben que es así. Qué tristeza lo que está sucediendo y que ojalá que puedan repatriar todo ese dinero. Por ejemplo, Diego Salazar tiene un apartamento en la Gran Manzana de New York, en la avenida que era 4. No sé cuántos miles de millones de dólares vale eso. Eso lo pueden repatriar y reflotar al país. Póngase las pilas, presidente, a ver si usted puede lograr tantas cosas que han sucedido. Vamos con grandes expectativas para el proceso de diálogo. Lo dice Alexis Rodríguez. ¿Usted qué ama? La agenda que nosotros tendremos en República Dominicana y cómo vamos con excelentes expectativas, con grandes expectativas, porque es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Y nunca se ha apartado del diálogo. Un diálogo que debe ser el mecanismo de entendimiento para partes que tienen visiones distintas. Y en este caso, que tenemos proyectos históricos. Ojalá que en la mesa de negociación se logre un acuerdo. Lo dice Delsa Solórzano. Chequeamos. Nosotros hemos sido comisionados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que los informes en materia de derechos humanos que nosotros elaboramos y que actualizamos de manera constante, donde por cierto tenemos que decir, hoy en Venezuela hay 481 presos políticos. Proyección de 2018 muestra un alto nivel inflacionario en el país. El economista Leonardo Buniak, toda la situación de análisis y de proyecciones de las graves situaciones económicas que está viviendo el país. Igualmente hemos estado revisando con el sector agrícola, con Fede Agro, con Fede Naga, en conjunto con las 200 cámaras que hacen vida en Fede Cámara, cuál es la crítica situación de producción de alimentos que tendremos para el año que viene. Lamentablemente se sigue observando un gobierno nacional que no sale de la agenda política, un gobierno nacional que no corrige las graves distorsiones económicas que se están viviendo en el país y vemos cómo las proyecciones cada vez son peores. Las proyecciones que apenas hace seis meses nos indicaban que podían ser graves, pésimas, de 600, 700% de inflación para este año, ya se van sobre 2.000%. Correcto. No, 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 esto es terrible. Mire, vámonos con, sí, con el Consejo Nacional Electoral, pero antes de comentar esta información que se inicia la acreditación para testigos electorales de candidatos en este proceso electoral que es la semana que viene, vámonos con esta nota, hablando de Rafael Ramírez, sale de la ONU, esto no es extraoficial, ya, está afuera de la ONU, pero fíjese cómo lo califica Panorama ahora, el exotrora, zar, petrolero, bendito sea Dios, tartano, ¿ya escribió esto? ¿ya escribió o no? Todavía anda en eso. Dice lo siguiente, el otrora zar del petróleo en Venezuela por una década, presidente de PDV San Diego de vicepresidente económico durante casi un año, desde el 2014, ni más ni menos, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, ocupará hasta este viernes, por decisión del ministro, de Mírez Floreno, del presidente Maduro, este cargo, precisamente por, yo no sé si lo llamó corrupto o responsable de la corrupción, lo que sí queremos, está muy bien, y que crea fisuras en el chavismo, políticamente, ¿hacia dónde van? Con el mazo dando el señor diputado, Diosdado Cabello dijo que no van a permitir fisuras en el chavismo, lo que sí queremos nosotros los venezolanos es que hayan responsables, y por supuesto que se cuente dólar por dólar, y que los traigamos para acá, no importa que lo manejen ustedes, pero queremos saber si se puede repatriar esa fortuna, no le hablo de las importaciones, que fueron más de 350 mil millones de dólares que se desaparecieron, no, de la industria petrolera, pues, que es más fácil auditar, y saben dónde están los millones, porque ustedes saben dónde están esos millones de dólares. La acreditación de los testigos, este lo anuncia el Consejo Nacional Electoral, chequeamos. Desde este jueves 30 de noviembre hasta el próximo sábado 9 de diciembre, será el laxo de acreditación para los testigos electorales de candidatos que participarán en las elecciones municipales y gobernador del estado Zulia el 10 de diciembre. De acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, también se iniciará la auditoría de infraestructura tecnológica electoral y el alistamiento de equipos tecnológicos electorales. Por otra parte, la rectora Socorro Hernández reveló que una porción importante de centros de votación regresarán a su ubicación original, mientras otros quedarán en los sitios reubicados. Hernández acotó que la información será publicada prontamente en la página de la página de la ciudad. Bueno, ahí tienen ustedes parte de las buenas noticias. Vuelven a su lugar original del último proceso, que esto es importante para que la movilización sea la normal, la natural en este proceso electoral. Está muy puntual aquí como buen político. Los políticos tienen que ser puntuales. El doctor Carlos Alaimo, candidato a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Independiente del Zulia. Ya regresamos. La Hora del Café presenta El Indicado del Día Hoy nos acompaña el doctor Carlos Alaimo, candidato a alcalde de Maracaibo por el Partido Independiente del Zulia. Por supuesto, con su movimiento independiente, pasión por Maracaibo y también por el Partido Avanzada Progresista. Sí, es independiente por el progreso de su gente también. A otro partido más. Me llamó la atención la visita de Henry Falcón a Maracaibo y todo ese movimiento de sumar voluntades. Observamos esto. Henry Falcón con Carlos Alaimo, a la alcaldía de Maracaibo, José Luis Pirela, a la alcaldía de San Francisco y diferentes candidatos en este proceso electoral. Me llamó la atención estas voluntades que están con ustedes en este momento, porque así lo anunció Henry Falcón, y además de ello, el fortalecimiento de su candidatura. Me perdonan, la de Carlos Alaimo. Como los otros candidatos, por supuesto, por ser más pequeños en los municipios, a lo mejor tiene esa repercusión. Vino Henry Falcón a financiar esa candidatura, a ver los números que ya usted tiene y que aparece ya en la respuesta de Carlos Alaimo como una opción a la alcaldía de Maracaibo. Henry Falcón vino a dividir más a la mesa de la unidad. El mensaje que trajo Henry Falcón fue un mensaje de consejo a los sectores de oposición, porque así lo vimos nosotros. Doctor Alaimo. Mira, debo decir esto y lo voy a decir con suma responsabilidad. Yo soy oposición. Yo soy oposición sin duda. O es que los tiros que yo recibí, los disparos que me hizo la policía regional, que casi muere un compañero, un amigo, dentro de mi vehículo, la granada que nos tiraron en el periódico, el allanamiento del Sevilla al partido, los gases lagrimógenos que he inhalado, las caminatas que nos echamos, casi estoy en peligro de muerte frente al CNE, en un cruce de una batalla campal que había ahí. No, yo soy la oposición. Yo soy el único cambio que hay en Maracaibo. Juan Carlos Fernández representa la continuidad de Belín y es el candidato de Rosales. Willy Casanova es el candidato de Maduro y la continuidad de un gobierno que ha caído, que ha hecho posible que este país esté en crisis. Ya los maracaiberos lo saben, lo reconocen. Esta propuesta que para Venezuela, que mañana en el Cristóbal, a las 10 de la mañana, lo vamos a decir sobre el proyecto nacional de los independientes para la nueva democracia, el nuevo país que queremos construir, lo vino a reafirmar, donde hay una coincidencia de una visión de país. Y sobre la encuesta, yo responsablemente voy a enviar dos mensajes. El primer mensaje es para Manuel Rosales. Es atentar contra la inteligencia del maravino con relación a la encuesta que hoy salió. Eso es atentar a la inteligencia del maracucho. Eso de que yo tengo un 5% y un 54% del candidato de Belín y de usted, eso es una gran mentira. Y usted sabe que es una gran mentira. Yo estoy ganando las encuestas. Y usted sabe que las estoy ganando entre el 9% y el 12%. Pero yo le hago un reto, señor Rosales. Si su encuesta es verdad, yo el día 10 de diciembre ciego el Partido Independiente del Zulia y me retiro de la política. Pero si usted se equivocó con esta encuesta y queriendo engañar al pueblo maravino, usted cierra un nuevo tiempo y usted se retira de la política. Ese es el primer mensaje para el contratante, para usted que contrató. Y para el contratante, Efraín Rincón, te vamos a sacar la cuenta, Efraín, de las veces que has manipulado encuestas. Usted no es un chef. Usted debe ser un científico de la opinión pública, de los estudios de opinión. Usted no puede hacer una encuesta a la carta, al menú, al gusto del comprador. ¿Usted se acuerda que usted dijo que Pablo Pérez iba a ganar por 20 puntos por encima a Aria dos días antes de las elecciones y un periódico de la ciudad lo sacó en portada? ¿Cuántas veces usted le ha mentido con las encuestas? Las encuestas son científicas y esta invitación yo la hago al resto de los encuestadores. Usted, señor Efraín Rincón, si esas encuestas no son ciertas, de aquí al 10 de diciembre, en esa misma noche, cierre su empresa y dedíquese a otra cosa, a vender papa, a vender gallina, porque no siga vendiendo, no siga tarifando su trabajo, porque eso es falta de honestidad. Y eso que nosotros estamos haciendo aquí, luchando por un país con ética, por nuevos valores, también implica a todos los factores que de una u otra manera somos agentes públicos. ¿Y cómo conoce usted cómo van las encuestas, doctor Alayma? Por eso, Efraín Rincón, en el caso de usted, ¿cómo sabe usted cómo van las encuestas? Por eso, Efraín Rincón, que cuando uno habla de corrupción, la corrupción tiene que ser atacada en todos los colores y en todos los frentes, y eso es corrupción. Entonces, nosotros sí tenemos encuestas. Ok, quiero que usted me hable entonces, porque fíjese una cosa. Y otra cosa, no solamente que tenemos encuestas, la calle habla, la calle lo dice, la calle donde uno va, nosotros estamos sumando voluntarios, cariño, afecto, en los mercados, en el estadio, en las playitas, en las pulgas, en los buhoneros, en el callejón de los pobres. Nosotros estamos sumando voluntarios alrededor de nuestro proyecto. El proyecto que nosotros estamos consiguiendo aquí en Maracaibo, sobre 25 líneas de acción, ¿con quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con los expertos, con los universitarios, con los que le duelen a esta ciudad. Y bien es cierto, doctor, que las encuestas son un instrumento para saber y tomar las estrategias políticas, porque así venimos de ese mundo, del mundo de las encuestas, de las investigaciones, y cada vez que las empresas que hemos prestado servicio, cada vez que hacemos algún tipo de estudio, es para saber y tomar las estrategias adecuadas para poder actuar en un momento. Pero si es cierto, yo no tengo que defender aquí al doctor Efraín Rincón, ni a Datonálisis, ni a ninguna encuestadora. Lo que sí queremos saber es que, como dice usted, la calle habla, pero también es válido que una encuesta presente tendencias y presente resultados. Pero con honestidad. Sí, correcto, con honestidad. Le digo, para resportarlo. Y yo creo, y yo busco encuestas, mira, pero hay una cosa que yo aprendí. Y Efraín Rincón, Efraín Rincón, con un gran respeto que se me merece a mí. Yo lo perdí, yo lo perdí, hoy yo perdí el respeto. Yo no puedo, porque... Bueno, yo siempre di el respeto por él. Bueno, doctor, pero es un hombre que, además del marketing político, es un profesor universitario, académico, de nuestra universidad, Efraín Rincón. Además, el que más acertó, que en el proceso pasado con Juan Pablo Juanita fue Efraín Rincón, de todas las encuestadoras, el que le dio prácticamente los números, mucha la diferencia. Pero bueno, vamos a pasar al tema para que cerremos el tema de la encuesta. Igual cuando Pablo Pérez dijo que iba a ganar por 20 puntos, igual cuando dijo también... Yo te puedo sacar un inventario. Está muy bien, doctor, pero fíjese, lo que queremos es, desde el punto de vista de las investigaciones, usted tendrá sus encuestas, cada quien tiene sus encuestas, yo pienso que es parte de la dinámica. De todas formas, queremos que el doctor Alaimo nos hable de su proyecto para Maracaibo. Tú sabes por qué yo salí a la política, porque yo me cansé de los políticos. Vamos a hacer la pausa, doctor. Me cansé de los políticos y me cansé de las políticas que nos estaban dando. Por eso es que yo regresé a la política. La política es seria y vengo a dignificar a la política y a los políticos y por eso es que estamos creando una nueva generación política. Carlos Alaimo está en la calle. Carlos Alaimo está creciendo en las encuestas. Lo manifiesta Carlos Alaimo a través de sus estudios. Carlos Alaimo es candidato a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Independiente del Zulia, pero vamos a hablar de publicidad y de quién le vamos a hablar. De Rojabi Baby, porque en Rojabi Baby consigue todo lo que busca para su bebé. Suavizando, ¿verdad? Esa bellezura que usted tiene en la casa. Tetero chupones. Además, todos los juguetes que usted quiera para estas Navidades de los niños en Rojabi Baby. Ellos están ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar, primer piso, porque Rojabi Baby es un mundo de sueños para su bebé. Gracias por ver el video. La Hora del Café presenta Desde la Acera Desde la Acera con el doctor Carlos Alaimo, candidato alcalde por el Partido Independiente del Zulia. Hay muchos analistas que dicen que si siguen cada quien. Por su lado, la oposición, porque usted dice que es oposición, no pudiera conquistar el ayuntamiento local ni tampoco la gobernación del Estado de Zulia. Hemos visto que usted en diferentes procesos electorales ha sumado esa voluntad masiva hacia la oposición. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. En función de lo que llaman unidad de oposición, no ha habido conversaciones con los diferentes sectores de oposición, en este caso directamente con Manuel Rosales, en el caso de San Francisco, esa división y esa división que pudiera dar como ganador a Dirwin, a Rieta, si siguen divididos de esa manera, José Luis Gustavo Fernández y el otro señor de Acción Democrática en el Zulia, usted, con un liderazgo importante, porque no hay que subestimar a los candidatos. Carlos Alaimo tiene un liderazgo importante y viene luchando hace mucho tiempo y en el caso de Juan Carlos Fernández, el caso de usted, no pudiera debilitar esta unidad y el caso mismo de la gobernación con Marcos, el candidato al gobernador del partido y no ha habido ciertas conversaciones, no ha habido ese encuentro que naturalmente pudiera verlo, doctor. Sí, exactamente, incluso anoche en la casa de Manuel Rosales, Marcos Rivero atendió un llamado que le hizo un nuevo tiempo y fuimos para allá. Nosotros somos gente de posición, gente de posición con oposición, o sea, yo puedo ser duro con el mensaje que le di ahorita, con este reto que le dije a Rosales y a Efraín Rincón que sea de sus encuestadoras si él les acierta y vemos, pero le pedimos a Rosales humildad, humildad. Él esta mañana sacó un mensaje diciendo que BP y PJ son de la nada, de la nada, que aquí el que gana y pone es él. Entonces, le pedimos a Rosales humildad y si él de verdad quiere una tranquilidad y una serenidad para que él llegue a la gobernación del Estado, estamos dispuestos a conversar sobre la base de una realidad y le respeto al Partido Independiente del Zulia, al avanzada progresista y PP, a la fórmula que nosotros le presentamos, se le respeta. Nosotros venimos a cambiar la historia en el Zulia y lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué era posible? En el lugar hicimos primaria que aquí supuestamente no iba a haber primaria y nos fuimos, nos sacrificamos y apoyamos a Guanipa. ¿Y por qué apoyamos a Guanipa? Porque Guanipa representaba, Juan Pablo le presentaba una mejor opción ante que Belín contra un candidato, contra el candidato de Maduro que era Aria. Aria estaba loco para que el candidato fuera de Belín porque se veía que posiblemente ahí tenía espacio para una victoria. Con Juan Pablo era diferente. Tenemos una noticia de última hora, doctor. Me disculpa que estamos hablando, vamos a saltar a otro tema y vamos a continuar con el tema bien importante porque al parecer creo que al final van a sumarse voluntades. Esperemos para un candidato, yo no voy a decir único, o un candidato que puede ser Carlos Alaimo o puede ser Juan Carlos Fernández. Pero fíjense, esta mañana leímos una información de Sebastián Abarraez sobre la detención de Eulogio del Pino, expresidente de PDVSA y Nelson Martínez que yo le envié porque lo sacaba Sebastián Abarraez. Yo no es que digo que no creo en Sebastián, yo creo más, oiga bien, en mi amigo y colega, Gabriel Estorme. Gabriel me está confirmando aquí, gracias Gabriel por la información porque este periodista serio, Gabriel Estorme, cuando habla, porque es un hombre responsable. Gabriel Estorme dice, Tarek William Saad acaba de anunciar, oficialmente lo dice, Gabriel estamos desconectados de la actualización de la noticia, pero dice, Tarek William Saad acaba de anunciar la detención de Eulogio del Pino, expresidente de PDVSA y Nelson Martínez, presidente de CIGO, última hora, y dice que lo saca de BTV que está en vivo. Gracias Gabriel por la información. Están presos, estos señores, en la gloria, en aviones, ahí tienen ustedes, esposa con estos señores. Siguiendo con esto, estamos dispuestos a hacer una unidad en función de ganar el Zulia. Yo le digo a los maravinos que el alcaldía de Marecaibo no está en peligro. Mi diferencia con Juan Carlos Fernández, ya está representando, Juan Carlos Fernández se estancó, él comenzó con una base que tenía de simpatía en un nuevo tiempo, pero se vino abajo, esa es la realidad, nosotros estamos sumando, estamos subiendo, tenemos de nueve a doce puntos por encima de Juan Carlos Fernández, Willy Casanova afortunadamente para nosotros le presenta la tercera opción, o sea que aquí el problema no es la alcaldía de Marecaibo, la alcaldía de Marecaibo tiene nombre y apellido y ya está en el sentimiento popular, la estamos ganando la alcaldía, el problema es la gobernación del estado, entonces tiene que ponerse humilde Rosales, y estamos dispuestos a entendernos con él, pero él tiene que entender que la realidad de hoy no es la de hace ocho años atrás, el Zulia cambió y tiene que entender que el Zulia cambió. Participación telefónica doctor, el problema es la gobernación del estado, quiere decir, esto es un metamensaje, Douglas, vamos a ver, que posiblemente haya acuerdo en una candidatura a la alcaldía de Marecaibo de los sectores de oposición, usted me da mi metamensaje y yo lo transmito doctor, el problema es la gobernación, que no hay un acuerdo para la gobernación del estado, tenemos la participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días, adelante. Buenos días, buenos días, bueno, 14-395-732. Adelante, señor. Muy bien, el programa, los felicito, los don Alamo y a ustedes. Debemos entender una cosa, el Zulia no podemos perderlo, ya lo perdimos una vez, debemos mantener este espacio, no sé cuál de los dos candidatos tendrá que ceder para que el otro sea el chufalor. La idea es que no perdamos el Zulia, debemos ser humildes, ustedes, con todo respeto, señora Laima, también deben ser humildes, llamando que sea humilde también al señor Rosales. Bueno, hagan un acuerdo, hablen por el pueblo, no por las misiones políticas de él. Bueno, muchísimas gracias, vamos a hacer la pausa inmediatamente, al regreso le quedó, el problema es la gobernación del Estado, humildad en los candidatos, pero al regreso usted me va a comentar sobre lo que le plantea el estimado televidente. Pero tenemos que hablarles de publicidad a esta hora y de quién le vamos a hablar. por supuesto de Roincar, en la talla de rodamiento todo lo que busca en Roincar, el sector agroindustrial está atendido, llame a los teléfonos que ve en pantalla, vaya a la avenida 15, delicias, y ubique a Roincar porque si no lo que busca no lo tenemos se lo conseguimos en Roincar. ¿Vamos a hablarles de quién? Porque lo más sabroso, la calidad y los mejores precios lo consigue en Santiago Supermarket. Además tenemos todo en charcutería queso, huevos, jamón y mucho más en Santiago, la carne de primera. Ellos están ubicados en el barrio Motocross, entrando por residencia al Cují porque Santiago Supermarket es variedad, calidad y excelentísimos precios. Y continuamos conversando con el doctor Carlos Alaimo. Miren, me envían las agendas, las agendas del doctor Alaimo creo que me llegó por aquí. Usted tiene varias actividades hoy, me va a hablar de las actividades que tiene hoy, pero también hoy presenta el plan de gobierno Manuel Rosales a propósito de Manuel Rosales hoy presenta el plan de gobierno vimos unos avances que está haciendo el canal y por aquí tenemos varias agendas vamos a leer la agenda del doctor Alaimo que está presente. Bueno, usted me va a decir que tiene ahora aquí está, agenda de San Francisco de Gustavo Fernández. Gustavo, dice Rupi, lo que le contesté es el teléfono. Así me dijo, no sé, yo no llamo a nadie, gracias a Dios, Dios me libre, está llamando gente ocupada porque hay gente que se ocupa y no atiende, bueno, imagínese usted. Presentación del programa, un segundito, de Gustavo Fernández, de gobierno Manuel Rosales lo vimos y hoy presenta Manuel Rosales caminata en la parroquia de Francisco Ochoa y José Luis Pidela creo que también me envió su agenda, es pura delincuencia organizada, me dice aquí José Luis, José Luis, pero no me enviaste la agenda, no, próximo alcalde de San Francisco en casa por barrio, Bicentenario, con Dios por delante, San Francisco va para adelante, mire, mire lo que hace, estos son gente humilde que le envían personalmente su agenda y Gustavo se le envía su equipo y Rupi, le tiene un mensaje aquí a Gustavo Fernández, bueno, no sé, arreglenos ustedes, si son compañeros de trabajo a mí no me metan en esos asuntos laborales de ustedes dos, doctor, doctor, mire, quiero que usted me diga, sabemos como empresario que ha sido un empresario exitoso, vemos lo que ha hecho usted, el periódico, la clínica, y diferentes empresas, creando y transformando, pero yo quisiera que usted me dijera, si usted ha tenido el tacto de cómo está el servicio de transporte, a mí me da dolor ver pasar esas camionetas, ¿qué haría usted por el servicio de transporte público en la ciudad de Maracaibo, si llega a ser el alcalde de la ciudad? Mire, en primer lugar, que en Maracaibo hacen falta nuevas rutas y nuevas paradas, eso obligatoriamente obliga a un estudio donde hoy en día el transporte es de carácter de obrigo, donde en todas las ciudades del mundo el transporte tiene que ser horizontal, tiene que ser vertical, no obrigo, no transversal, nosotros tenemos Maracaibo dividido en norte, sur, este y oeste, este estudio que vamos a hacer nos va a llevar a ello, segundo, tenemos que controlar las tarifas, hay funcionarios de INCUMAS que no están saliendo a la calle, eso también forma parte de esta crisis, con relación, hoy hay un compromiso con los transportistas, la alcaldía de Maracaibo tiene que obligatoriamente subsidiar el transporte, colaborar con el transporte, necesitamos crear una cooperativa para venderle caucho, batería y repuestos a los mismos empleados, son 18 mil empleados que necesitan que también se le atienda y a su vez al transporte público como tal, para eso va a favorecer, va a abaratar y hacer posible que esta iniciativa como un municipio impulsor, promotor, lo podamos lograr, hacen falta obligatoriamente de revisar el sistema de transporte que nosotros tenemos con los carritos por puesto, tenemos que hacerlo, todo lo que nosotros vayamos, usted piensa dentro de su proyecto si llega a ser alcalde mantener esos carros por puesto, ¿qué piensa hacer con ese problema? Es hora de que tomemos al toro por los cachos pero no es que le vamos a decir de la noche a la mañana un ordenanza, un decreto fuera carrito por puesto, no, tenemos que darle soluciones en conjunto e involucrarlo, en lo macro, en lo macro, Metro Mara, el 60% de Metro Mara era de la alcaldía de Maracaibo, por desidia, ineficiencia, por lo que sea, hoy en día somos accionistas minoritarios, representamos apenas el 20 y alguito por ciento, pero no estamos ejerciendo el papel en Metro Mara para lograr saber qué está pasando desde adentro, o sea, vamos a ejercer el papel de accionistas minoritarios donde esos 580 buses que están arrumados en granjas cercanas al Metro, nosotros podamos saber en qué situación está y empezarlos a recatar. Participación telefónica, doctor, tiene participación telefónica, quiero que me hable de otro punto importantísimo como lo es la seguridad, ¿qué piensa hacer usted con la poli Maracaibo intervenida si tiene instancias superiores? Buscar mecanismos para devolver la policía a la ciudad de Maracaibo y por supuesto el tema de la vialidad, doctor Carlos Alaimo, pero tenemos una participación telefónica, la persona que llame tiene que decir su nombre y su número de cédula, si va a cenar una persona o institución, buenos días, felicitaciones por tu programa, con el respeto que se merece el doctor Alaimo, ¿verdad? Yo soy el adeco de Maracaibo de la base del partido y estamos apoyando a Manuel Rosales y a Juan Carlos Fernández, yo no sé, con el respeto, vuelvo y le repito al doctor Alaimo, no sé en qué encuesta dice él que va adelante de Juan Carlos, yo no creo, porque nosotros estamos caminando el recorrido por toda Maracaibo y Juan Carlos es un adeco de la base dice, ¿qué le voy a decir rápidamente doctor? Yo le voy a decir una cosa al amigo, usted se vaya, usted sabe lo que está pasando de verdad en Acción Democrática, usted sabe que la base de Acción Democrática está con Carlos Alaimo, usted sabe que dirigentes importantes de Acción Democrática están con Carlos Alaimo, o sea, y eso es una realidad y hay fotos que hablan por sí solas, hay fotos que vale más una foto que mil palabras, entonces, desde aquí la base de Acción Democrática lo sabe y se van y se están llevando sorpresas, se están llevando sorpresas, más aún, un emblemático adeco Orlando Alí Calderón es el nuestro representante, es como gerente de operativo en la campaña que nosotros tenemos dentro del voluntariado, el líder del voluntariado de este proyecto de nosotros es Orlando Alí Calderón y está, ¿dónde está instalado Orlando Alí Calderón? En el oeste, en el oeste manejando siete patrochas y supervisando las otras once, tenemos otra participación doctor, y con Orlando Alí Calderón se han venido gente que se fue de Acción Democrática para otros partidos y hoy están en este voluntariado, ahí les dejo una perlita y pero dentro de unos días usted va a ver más perlita alrededor de este proyecto que ha sumado, este es un proyecto que le habla al Maracaibo, que le habla al Maracaibo, no le habla a ningún partido, le habla a Maracaibo, participación telefónica, Gerardo, hermano, soy Ronald Lucas, igual que yo, un grupo de ex coordinadores de voluntad popular, luego del llamado que si no participaran en las elecciones decidimos apoyar al doctor Carlos Alaimo, porque nada y nadie nos sacará de la ruta y el camino democrático, el voto es el arma más poderosa que tenemos los demócratas para adelante, Alaimo, alcalde, el señor Ronald Lucas le está escribiendo al doctor Alaimo de voluntad popular, fíjese gente que se está sumando, esto es importante, todo este movimiento, tú sabes lo que dijo Rosales hoy, esperemos que Manuel Rosales no arregle la vía de la concepción y que para nada sirve, que prometen y no cumplen con los robos, mire, me comenta el tema de la vialidad, esto es un grave problema, pero me voy a comentar con estas llamadas que tenemos doctor Alaimo, participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días, adelante, ¿no tenemos la participación? Amigos, soy Julio Colmenares, felicito a su invitado, Dios quiera que se unan y lleguen a ser el alcalde, vamos a seguir leyendo mensajes de textos, mientras usted me da la respuesta doctor Alaimo, dale paso a Manuel Rosales, soy Eduardo Méndez, pero es que el doctor está por la alcaldía de Maracaibo, no está por la gobernación, le respondo yo de una vez, es decir, vamos a contextualizar estos mensajes, los que estáis mirando los mensajes, dejen al doctor Alaimo que siga adelante, es un buen candidato, dice, otro estudio, vamos a ver, muchas mensajes de textos y llamadas, bendito sea Dios, denle el mensaje al candidato Carlos Alaimo a ver si esta oportunidad me ayuda, soy la señora del estudio UROTAC, cuente con mi voto, los míos, vamos a colocar el teléfono, oiga bien, muchísimos mensajes para el doctor Alaimo, pero vamos a hacer algo bien productivo, mientras recibimos la llamada, usted me coloca el número telefónico, Randy, del doctor Carlos Alaimo, quien quiera comunicarse con el doctor, ahí va a aparecer en pantalla, su número telefónico y envíele mensajes al doctor Carlos Alaimo, ahí está, ese número, usted envíe los mensajes, llámelo por allí y haga los contactos que tiene que hacer con el candidato alcalde, doctor Carlos Alaimo por el partido independiente del Zulia, participación telefónica, nombre del sector, un buenos días, Adelante señor, buenos días, la 45-22-031, urbanización burdanesa, el planteamiento mío, tiene dos fases, primero la parte política, es importante lo que dijo el moderador del programa, Rogelio Suárez, de que tiene que haber una unión de los sectores de la derecha, de la unidad, independientemente del doctor Alaimo, el otro candidato, Juan Carlos Fernández, para que haya un triunfo seguro, es decir, para garantizar el triunfo de la oposición. Ok, muchísimas gracias, y ¿sabe cómo dice Rogelio Suárez? Rogelio Suárez dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y está a las 8 de la mañana, yo lo invito a ver todos los días, y habla con Gerardo Luces, hermano, un gran abrazo a mi amigo y colega Rogelio Suárez, de primera mano, televisión, tenemos que hacer la pausa, ¿no? ¿Vámonos con la pausa de esta hora? Bueno, usted me dice, vámonos con la pausa. Doctor, al regreso, el tema de la vialidad y el tema de la seguridad, y está presentando usted un libro en este momento, lo presenta mañana, ¿correcto? Vamos a hablar del libro, vamos a leer un poco también. Doctor Carlos Alaimo, candidato alcalde por el partido de Venezuela, pero vamos a hablarles de publicidad. Y le hablamos de Rojabi Baby, los mejores juguetes, los más bonitos para esta Navidad, los consigue en Rojabi Baby. Los besiditos, las braguitas, todo lo que busca para su bebé, el shampoo, la colonia, en Rojabi Baby. Están ubicados en el centro comercial Gran Bazar, primer piso, porque Rojabi Baby es un mundo de sueños para tu bebé. Continuamos con más, de la hora del café, estás en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del canal 11 del Zulia. Estamos conversando con el doctor Carlos Alaimo, él es candidato alcalde por el partido independiente del Zulia. Dos asuntos que tienen que ver con nosotros, los maravinos. Estamos hablando de nuestro municipio. La semana que viene ven unos cuantos candidatos. Veremos, veremos con el tiempo. Seguridad y vialidad, doctor. Fíjate, la gente no es tonta, ¿no? El que se crea que la gente es tonta está perdiendo los reales con los Maracaibo y con los Zulianos. Aquí, los otros dos candidatos que son la continuación del gobierno de Belín y del candidato de Rosales y el candidato de Willy Casanova no pueden decir lo que yo estoy ofreciendo. Porque además se están copiando, o sea, le voy a cobrar el derecho de autoría, Gerardo. miren, en seguridad, en seguridad vengo diciendo que como esta gobernadora, esta alcaldía no va a estar al servicio al servicio ni de un proyecto político ni un proyecto partidista ni mucho menos de un proyecto familiar, la alcaldía, la, 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 estamos seguros que el gobierno nacional y el gobierno regional van a entender que tendrán que darnos la competencia de la, de la gobernabilidad de la policía de Maracaibo. Yo voy a estar al frente de la policía de Maracaibo. Yo mismo me voy a ocupar de que este compromiso que estoy adquiriendo aquí lo vamos a dar. Vamos a tener en primer lugar los mejores policías del país entrenados y capacitados, pero también los mejores remunerados económicamente. Da vergüenza, me da pena decir cuánto gana un policía de Maracaibo. Entonces, el policía de Maracaibo tiene que tener el mejor salario pagado de todos los policías del país. Tiene que estar bien entrenado y bien capacitado. Vamos a llevar televigilancia a escuelas y en ambulatorios. No se van a robar más nunca los cabres en las mismas. En estos días fui para Alejandro Borges y se habían robado cabres y brequeras de las instalaciones del estadio Alejandro Borges estando en una vía accesible en plazas y parques van a haber televigilancia. Es preferible invertir en la prevención que recomprar lo perdido. Le preguntan aquí doctor Alaybo lo siguiente ¿Usted apoya a Manuel Rosales o a Omar Prieto? Le preguntan. A Marcos Rivero. Yo apoyo a Marcos Rivero, un hombre honesto, decidido, firme, que tiene más de 45 años formado en la política bajo la sombra de dos grandes zulianos. Alí Moncayo por el movimiento sindical y el otro por Guillermo Yepe Boscan del ala intelectual. Fue concejal cuando Alí Moncayo y fue diputado con Guillermo Yepe Boscan. Es un hombre integrado, un hombre ¿Qué le pasó a Marcos Rivero? Le pasó lo que a muchos zulianos le ha sucedido. La jauría política impidió que en el Zulia no hubiese más nunca una generación política porque simplemente silenciaron, castraron la posibilidad de que en el Zulia hubiese un nuevo grupo, una nueva generación y es por eso que nosotros estamos formando a la juventud, a un nuevo relevo generacional porque para romper con caurillo y mesianismo hay que crear dirigente formado con liderazgo formado y lo estamos haciendo con curso de formación y estamos recibiendo apoyo internacional para formar jóvenes dentro de la ética de la vocación de servicio con amor a la libertad y amor a la democracia y este libro es un proyecto de país un proyecto de ciudad y un proyecto de país en la acción política este no es el proyecto para la alcaldía de Maracaibo son 25 líneas de acción que lo vamos a sacar el día viernes esto es mañana entonces esta es la nueva política que cuando un joven cuando un activista social abrace al PIS abrace a nuestro proyecto de pasión por Maracaibo pasión por el Zulia sepa por qué lo está haciendo entonces esto es por eso que mi candidato es Marco Rivero bueno fíjese este libro mañana lo presenta el doctor Carlos Alaimo dentro de la agenda que tiene y habla pues de lo que es pasión me hablaste de vialidad ok en vialidad da tristeza esta mañana yo quiero decirle algo a usted usted sabe por qué yo hablo de ciudadanía yo hablo de ciudadanía por derechos y deberes usted sabe lo que sucede en un país moderno en un país europeo si a usted amigo cae en un hueco la alcaldía tiene que pagarle el respuesto el daño que ocasionó eso lo hacemos en los países modernos por qué no aquí por eso que hay que arreglar las calles si pagamos impuestos tenemos derechos muchísimas gracias doctora Alaimo vamos a tapar los huecos de Maracaibo mientras en los primeros 120 días en la semana crucial te voy a dar una cifra vamos a tapar 100 huecos diarios desde el 11 de diciembre 100 huecos diarios con 25 muchísimas gracias en grupos que tenemos desde la alcaldía de Maracaibo despedimos del programa muchísimas gracias doctora Alaimo por haber venido al programa nosotros despedimos como siempre Dios creador que quita y por a hombres y a mujeres poder y por eso los bendiga infinitamente hasta luego chao la hora del café llegó a todos ustedes gracias a POD Banco Occidental de Descuento vive lo que sueña Ro Happy Baby un mundo de sueños para tu bebé Octivision Plus más que una óptica un centro de salud Ro Incar si lo que busca no lo tenemos se lo conseguimos consultorio odontológico Edi González periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez laboratorio científico de prótesis mentales LASI Proden con el mejor servicio y precios solidarios Telinca en telecomunicación es la solución Santiago Supermarket es variedad calidad y excelentísimos precios tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invito a...